Vendo por, te presenta el curso de... Hoy veremos 16 formas de encontrar o mostrar tweets Inicialmente empezamos con TwinApp En Team, aquí podéis compartir o buscar estas redes sociales En TweetWellPro Aquí es de pago, bueno, podéis probarlo gratis Pero de pago para mostrar tweets El TweetBeam, también para mostrar tweets en tu pantalla o en un proyector O buscar tweets TweetWally, en TweetWally también fácilmente va a encontrar cualquier cosa relevante que quieras encontrar en Twitter Un buscador de cosas en Twitter El VisibleTweets, lo mismo para visualizar cosas que quieras buscar en Twitter De una manera fácil y sencilla Y al mismo tiempo también lo puedes mostrar en pantalla o en un proyector a otros En TwitterFontana, lo mismo para mostrar tweets específicos Tweetjector, en Tweetjector también para mostrar en pantalla, en cualquier presentación TweetChat TweetChat, ¿vale? Todos estos programas luego ya en siguientes cursos los profundizaremos Ahora estamos mostrando 16 maneras de encontrar tweets O mostrarlos en pantalla, en una proyección, en una conferencia El LiveTweetApp, disculpad El LiveWall Que también tiene una parte gratuita Con lo cual podéis probarlos todos El TwitterPal El TwitterPal tiene que estar registrado en Twitter para poder configurarlo Y ahora lo enseñaremos en un curso avanzado El Twips T-W-U-V-E-S También para mostrar tweets Bueno, el pulso viral El pulso viral también tenemos aquí de una manera sencilla Ponéis el mail y el hashtag del evento Que queréis poner en pantalla o buscar los resultados Luego también tenemos el social media wall Social media wall Que será el penúltimo que vamos a enseñaros Y el RollGator O RollingAgregator Que también para video walls Para hacer presentaciones O para hacer busca de tweets Que como veis aquí ya lo pone de la manera sencilla De como tenéis que hacerlo ¿Vale? Con lo cual Es gratuito Y si os gusta Hace una donación WallOfSilver WallOfSilver.net Es el último que mostraremos Que también es una manera muy sencilla Y muy modificable Configurable De como queréis encontrar O mostrar tweets En una conferencia O en una reunión Que tengáis una pantalla Una videoproyección de tweets Con un hashtag específico Y bueno Y hasta aquí ya os hemos mostrado 16 formas De encontrar tweets En Twitter O para mostrar en conferencias Para encontrar búsquedas O para cualquier cosa Que necesitáis Referente al Twitter Encontrarlo fácilmente Y poderlo mostrar En la pantalla 16 formas Y hablaremos en siguientes cursos Más específicamente De las mejores de ellas Muchas gracias por vuestro tiempo Y quedado a vuestra disposición Para lo que podéis precisar En las redes sociales Y en mi mail O en mi teléfono 807-46-4209 ¿De acuerdo? Gracias Y hasta la próxima Hasta la próxima